¿Sabías que los musgos son una parte muy importante de la vida vegetal del planeta? Fueron los primeros en colonizar el medio terrestre y gracias a ellos pudieron aparecer y desarrollarse plantas más grandes y complejas así como las conocemos hoy. Si quieres saber más acerca de estas maravillosas creaciones de Dios y sus principales características, te invitamos a disfrutar con nosotros del presente video en el cual hablaremos de las especies, importancia, supervivencia, reproducción, uso comercial y mucho más. Quédate con nosotros. Los musgos son plantas no vasculares briófitas. Estas plantas son aquellas que no tienen silemas ni floemas que les permitan distribuir agua y nutrientes por su estructura. Sin embargo, aunque carecen de estas estructuras complejas, algunas especies cuentan con tejidos vaculares más básicos y sencillos con los que transportan de forma interna el agua que recogen. Se trata de plantas de pequeño tamaño que tienden a extenderse en forma de tapizante a lo largo de superficies muchas veces bastante extensas. Otro aspecto importante es que se trata de plantas clorofílicas con los que pueden realizar la fotosíntesis. Generalmente, a esto se debe su color verde debido a los pigmentos de la clorofila. Estas mini plantas tienen una gran importancia ya que representan la transición evolutiva de las plantas del medio totalmente acuático al hábitat terrestre, contando actualmente con alrededor de 11.000 especies en todo el planeta. Además de ello, tienden a formar una parte importante de la biomasa de los entornos en los que se encuentran, habitualmente actuando como tapizante o colchón, por lo que ejercen una función muy destacada ya que retienen tanto agua como nutrientes en los suelos. Cabe destacar la impresionante capacidad en la cual los musgos pueden desarrollarse en una gran variedad de hábitats, con altitudes desde el nivel del mar hasta los casi 5.000 metros sobre este. Pese a esto, su zona predilecta es en altitudes entre los 1.900 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde los altos niveles de humedad favorecen su desarrollo. El ambiente ideal para su desarrollo se da normalmente en zonas húmedas y a la sombra, formando alfombras sobre rocas, barro, maderas o sobre el suelo de las grandes masas forestales, siendo una parte importante del sotobosque. Además de su belleza, importancia y diversidad, algunos musgos pueden parar su metabolismo prácticamente por completo en condiciones de sequía, para luego reanudar su actividad durante largos periodos de tiempo después, cuando vuelven a recibir agua. En lo que al comercio refiere, el musgo es un elemento natural con un alto crecimiento en su demanda, ya que es muy utilizado para la jardinería, germinación de plantas, arreglos florales, realización de mini ecosistemas como terrarios, aporios plantados y en el área de decoraciones tanto de interiores como de exteriores. En este sentido, en la actualidad hay un alto crecimiento en la utilización del musgo preservado, en el cual las plantas naturales han sido sometidas a un delicado proceso de conservación y estabilización, el cual una vez realizado, mantiene a la planta en un estado óptimo, pero sin la necesidad de mantenimientos, riegos y otros cuidados. Sin embargo, dado el crecimiento exponencial en estas actividades, se hace indispensable y necesaria la implementación de medidas de control y procesos de cultivos para así evitar impactar los distintos ecosistemas naturales. Esperamos te haya gustado el presente video. Te invitamos a disfrutar de este y otros contenidos en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!